en lo que se quiera denominar, sino tenemos que aferrarnos por un momento a nuestros recuerdos a través de la mente, de lo que ahí uno almacena y ahí aparece la figura de Lucho Izuzki en los relatos interminables. Esto no es vivir del recuerdo, esto es presente. Lucho Izuzki, en más de seis décadas vinculadas al periodismo en la radio, en el periodismo en general, lleva adelante, en estos momentos, en Radio Moderna, el mundo del automóvil. Entonces, cuando hablamos de Lucho Izuzki y Tataje, no nos referimos al pasado, es presente, es futuro, y yo quisiera que el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, con la venia de Manolo Castillo, que está en línea, y también de Martín Andrés Fernández, le dé la bienvenida a un hombre que simboliza, que es el patriarca, el buque insignia del periodismo deportivo, básicamente. Estimado Ítalo, por favor, lo escucha Lucho Izuzki y Tataje, Ítalo, por favor. Tremendo placer, Martín, poderle dar la bienvenida a un maestro de maestros. El señor Lucho Izuzki, con letras mayúsculas, con letras enormes, hay que escribir su nombre. Lucho Izuzki, sinceramente, hablar de Lucho es hablar de una enciclopedia abierta, donde muchas generaciones que nos hemos ido formando en el tiempo, hemos aprendido. Y cómo no tener presente a Lucho Izuzki en este tipo de ceremonias. De manera muy especial, yo me siento muy agradecido y afortunado de haber conocido y haber compartido los micrófonos con el maestro Lucho Izuzki. A través de Ovación de Radio del Sol, un Perú en sintonía. Y obviamente, a través del Mundo del Automóvil, programa que hicimos un buen tiempo, nada menos que en Unión, la radio, la emisora más potente del país. Dos de las mejores emisoras que nos albergaron a nuestras voces en Ovación y en el Mundo del Automóvil. No quiero decir más. Simplemente quiero darle la más cordial bienvenida, el más sincero abrazo fraterno, y decirle, maestro Lucho Izuzki, felicitaciones en el Día del Periodista, aunque nuestra fiesta grande es el 20 de octubre. Un abrazote, Lucho. Muchísimas gracias, Ítalo. Gracias a todos los presentes en esta pantalla. Créeme, créeme, que el tener 65 años en el periodismo me lleva a veces a emoción. Me lleva a emoción. Y te quiero agradecer muchísimo. Palabras, tu reconocimiento. Se dice de que el periodismo es la más bella de las profesiones y es el más vil de los negocios. Y eso lo dijo un gran periodista, un gran maestro como Raxo. El periodismo es una de las más bellas profesiones, pero es el más vil de los negocios. Te quiero agradecer, Martín. Quiero agradecerte, Ítalo, mi compadre, tus palabras. Y en realidad soy un bendecido, podría decirme así, de Dios, porque a la puerta de cumplir 90 años tengo la gran oportunidad de poder todavía intercambiar ideas, conceptos y mucho con todos y cada uno de ustedes. No son de los que están en pantalla en este momento, sino con todos los periodistas del Perú. Mi profundo agradecimiento por este homenaje que me rinden a la persona. Pero yo les quiero agradecer y decirles que mientras yo pueda desarrollarme en el ambiente periodístico, lo voy a seguir. Me hice periodista hace 65 años y creo que esta carrera de periodismo me ha dado grandes satisfacciones, grandes satisfacciones. Me ha permitido conocer casi todo el mundo, me ha permitido tener amigos en todo el mundo y me ha permitido lo principal, el reconocimiento de mis colegas peruanos. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Ítalo. Martín Hijo, muchísimas gracias por estar presente. Y Manolo, todo un periodista de muchísimos años. También muchas gracias por estar en este quinteto que significa el desarrollo, que significa el progreso del periodismo en general. Gracias por invitarme y por este homenaje que hoy día recibo de ustedes. Perfecto, Lucho, tus lágrimas, tus hoyosos son el reflejo de tu alma, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, de tu recorrido. Y uno quiere imaginarse por un momento ese Lucho Isuski en Radio Sport. Y a mí me queda siempre la imagen cuando me decías que uno de los locales de Radio Sport en la década de 50 estaba frente al Estadio Nacional. Entonces, imagínense uno salir del estadio y la emisora que está al frente... ...y hubo...